Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí mi primer vídeo de Godfall ya con las manos en el juego para enseñaros las armaduras que tenemos en este juego. Tenemos 12 armaduras que nos podemos equipar, al principio nos dan esta del león que estáis viendo y posteriormente, opa, nos darán esta armadura del fénix de aquí. Pero más adelante, en cualquier momento nos podremos forjar cualquiera de estas armaduras si sabemos dónde conseguir los materiales, pero te puedes forjar cualquiera de ellas desde bastante al principio si tú quieres, ¿vale? Así que nada, deciros que pronto os traeré una early review del juego en cuanto mañana o alguna cosa así en cuanto haya metido algunas horas y más adelante os traeré una review bien completa. Por ahora deciros que el juego me está gustando, me está divertido, me está divirtiendo, algunas cosas me generan dudas pero el juego está bien, está bastante bien, sin ser tampoco una brutalidad me parece a mí pero bueno, ya seré una review más en detalle, ¿vale? Con las cosas buenas y malas. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo funcionan las armaduras? ¿vale? Vamos a mirar esta armadura aquí de Tifón porque antes de explicaros qué os da cada una de estas armaduras os voy a explicar cómo funciona una armadura por si no lo sabéis. Todas las armaduras primero nos dan una habilidad pasiva. Como veis, Tifón me da 10% de posibilidades de infligir frío cuando golpeo a los enemigos, ¿vale? Esto es la pasiva que te otorga siempre. Además, todas las armaduras pueden activar un ultimate cuando cargas el ultimate y en el caso de Tifón, esta armadura, me invoca a 3 centinelas de agua que luchan a mi lado durante un tiempo. Adicionalmente, cuando activas este ultimate, durante un rato también activas unos buffos pasivos muy poderosos. En el caso de Tifón, aumenta tu probabilidad de infligir frío a un 90%. Además, haces más 100% de daño a enemigos afectados por frío y además tus ataques normales, bueno, tus ataques, infligirán daño de agua, ¿vale? Con lo cual tiene estas tres cosas. La pasiva, la habilidad ultimate activa y la habilidad ultimate pasiva. Adicionalmente, todas las armaduras tienen unos aumentos que luego irás desbloqueando constelaciones donde te podrás poner mejoras. Hay tres tipos de mejoras. Las azules de espíritu, que afectarían a tus habilidades. Las verdes de vida, que afectarían a lo que aguantas. Y las rojas serían las de daño. Con lo que veis, Tifón, por ejemplo, está más especializada en espíritu, ¿vale? Así es un poco cómo funciona. Y bueno, pues ya habéis visto un poco cómo funciona la armadura Tifón. Está basada en infligir daño de frío y hacer más daño a enemigos de frío y además puede infligir centínelas acuáticos. Así que, bueno, vamos a ver el resto de armaduras. Vamos a pasar a analizar armisticio. Esta armadura aquí te da más 10% de daño de ruptura. Ruptura, digamos que es una barrita. Los enemigos tienen, aparte de su barra de vida, tienen una barra que es su barra de ruptura. Si consigues rellenar esta barra de ruptura, los aturdes. Y cuando están aturdidos, puedes hacerles una ejecución que les hace mucho daño, ¿vale? Con lo cual sería la barra de aturdimiento. Ruptura sería el aturdimiento, ¿vale? Por ejemplo, los martillos son armas que generan mucho aturdimiento. Con lo cual, esta armadura que te da ruptura, pues va muy bien con martillos. Adicionalmente, su habilidad de arcón ultimate activa, cuando la activas, hace una onda expansiva que aturde a todos los enemigos cercanos a ti, permitiéndote ejecutarlos. Además, mientras el modo arcón está activo, obtienes más 50% de daño de ruptura. Además, haces más 100% de daño enemigos con defensas rotas. Haces también más 100% de daño de derribo. Esto sería la ejecución, ¿vale? Cuando lo ejecutas después de derribarlo. Y también tienes más 50% al daño cuando derrotas a un enemigo que tiene las defensas rotas o cuando lo derrotas con un derribo, ¿vale? Con lo cual, si derrotas a un enemigo que está aturdido, ya sea con derribo o con ataques normales, pues obtienes más 50% de daño durante un rato. En cuanto a sus aumentos, si os fijáis, tiene 4 rojos, uno azul y uno verde. Los rojos son los de daño, con lo cual es la armadura más enfocada a daño de todo el juego. Así que una armadura muy enfocada a daño y que sus pasivas se enfocan a los derribos. Vale, se me desconectó el mando ahí. Bueno, vamos a por la siguiente. Esta es la del halcón. Todas las armaduras están basadas en signos del zodíaco, más o menos, y aparte están basadas en animales. Esta, por ejemplo, si os fijáis sus sombreras, claramente es un halcón. Bueno, se llama Falco Gris esta armadura. Y esta armadura está basada en rompealmas. Rompealmas es una mecánica. En este juego no solo tienes la barra de vida y la barra de aturdimiento, sino que también tienes otra barra que se llama rompealmas. Si tú rellenas la barra de rompealmas de un enemigo y le golpeas con un ataque pesado, ejecutas directamente al enemigo y además muere en una explosión de luces y colores que hace daño en área a los enemigos cercanos. Entonces, por cierto, donde pone furia del arconte se debería ver la habilidad activa de estas armaduras, pero aquí no se ve porque está bugueado, ¿vale? No sé por qué todo el rato sale esa imagen, está bugueado. Bueno, entonces esta armadura está basada en rompealmas. Te da como pasiva más 10% de acumulación de rompealmas. Además, su ultimate, haces una explosión en área que hace daño de rompealmas a los enemigos cercanos. O sea, les acumula mucho la barra de rompealmas. Además, mientras estás en el modo arcón, tienes más 100% de acumulación de rompealmas y además, cada vez que ejecutas a un enemigo a través de rompealmas, se hace una onda expansiva que genera rompealmas a los enemigos cercanos. Como aumentos, tiene tres en fuerza, o sea, muy basada en fuerza, luego dos en espíritu y finalmente una en vida, con lo cual una armadura bastante, bastante ofensiva. La segunda más ofensiva del juego, seguramente, después de armisticio. La siguiente armadura que nos vamos es a por la del Fénix. Esta nos la darán muy al principio del juego. Y las habilidades que te da... Está basada en fuego esta armadura, ¿vale? Básicamente, tus ataques normales tienen más 10% de probabilidades de infligir ignición. Cuando utilizas tu Ultimate, haces daño de área de fuego alrededor tuyo. Además, durante el estado de Arconte, tienes más 90% de probabilidades de infligir ignición a los enemigos. Ignición me imagino que hace daño en el tiempo a los enemigos, ¿vale? Y aparte, cuando atacas a enemigos que están en ignición, les haces más 100% de daño. Y aparte, tus ataques normales son de elemento fuego. Desgraciadamente, como esta armadura ya la tengo, no puedo mostraros cómo funcionan los aumentos, pero los vi antes de hacérmela y estaba basada sobre todo en vida, ¿vale? Creo que tenía 3 de vida, 2 de espíritu y una de ataque o alguna cosa así. Con lo cual es más bien un poco más defensiva en cuanto a aumentos, aunque luego te puedes buildear como quieras, ¿eh? Bueno. La siguiente armadura es esta de aquí, es la del Toro. Y está basada en hemorragia. No sé exactamente qué hace la hemorragia, ¿vale? Todavía, pero bueno, está basada en hemorragia. Como pasiva, más 10% de probabilidades de hemorragia. Su ultimate invocas a 3 centinelas físicos que luchan a tu lado, que me imagino que al ser físicos provocan hemorragia, porque el daño físico provoca hemorragia. Y aparte, durante la furia de Arconte provocas más 90% de hemorragia, más 100% de daño a los enemigos que tengan hemorragia y tus ataques infligen daño físico, lo cual puede provocar hemorragia. Como veis, muchas habilidades de unas armaduras a otras son muy iguales, pero simplemente con distintos elementos. Bueno, como aumento, esta está basada sobre todo en espíritu, que tiene 3, luego con 2 de daño y 1 de vida, con lo cual bastante ofensiva también. Luego tenemos esta de aquí, que se llama Moebius, y está basada en las maldiciones, que no tengo ni idea de qué son. Igual son de bufos o alguna cosa así, quién sabe. Bueno, en cualquier caso, 10% de probabilidades de infligir maldición. Su ultimate invoca a 3 centinelas del vacío, que me imagino que provocan maldición a los enemigos, al golpear, y aparte tienes más 90% de probabilidades de infligir maldición, más 100% de daño contra enemigos malditos, y tus ataques normales infligen daño de vacío. Como aumentos, es la más enfocada a vida, porque tiene 4 aumentos de vida, uno de espíritu y uno de daño, con lo cual es una armadura para enfocarse muy tanque. Vamos a ir al otro lado, vamos a ir con la armadura del filósofo, que sería esta con forma de polilla, me gusta mucho estéticamente esta armadura. Básicamente, se llama vértigo, y está basada en el daño de descarga, que sería daño eléctrico, no sé si esto aturda a los enemigos o qué hace exactamente, pero bueno, te da más 10% de probabilidades de infligir descarga como pasiva. Su ultimate hace una onda expansiva de daño de aire, que me imagino que provoca descarga enemigos, al provocar daño de aire. Y en el modo de arcón, tiene más 90% de probabilidades de infligir descarga, más 100% de daño contra enemigos de descarga, y tus ataques normales hacen daño de aire. Como aumentos, es la más basada en espíritu, porque tiene 4 aumentos de espíritu, uno de ataque, y uno de vida. Una de las más interesantes, que me gusta mucho, es esta de aquí, que es de tanque support, además es muy bonita. Cornejidus, la han llamado en español, vaya nombre. Bueno, su pasiva es que sufres menos 5% de daño, traduces en 5% el daño. Su ultimate, convocas a 3 guerreros espirituales, que sí, es como las otras armaduras, pero tiene mucha sinergia con su modo arcón, que es que su modo arconte, tú y tus aliados cercanos, sufren 30% menos de daño, y además cada vez que recibes daño, lanzas como proyectiles a los enemigos que te han golpeado, con lo cual una armadura muy para ir a lo loco, con gran espada, si quieres jugar agresivo, te pones esta armadura y te da como más igual que te golpeen, por ejemplo. Puede ser muy interesante, es una armadura que seguro que yo ahora mismo estoy jugando mucho con gran espada, y es la que tengo los ojos puestas, y bueno, como aumentos está muy enfocada en vida, pero también tiene 2 de ataque, y luego pues uno en espíritu. La siguiente armadura que vamos a ver es esta de aquí, esta está basada en los puntos débiles, que es otra mecánica del juego. Los puntos débiles, cuando un enemigo te ataca, los has desbloquear con habilidades, ¿vale? Vas muy fácilmente. La cosa es que cuando un enemigo te ataca, durante la animación de después de atacarte, es vulnerable, y si le golpeas, le estarás golpeando en punto débil, por así decirlo. O sea, si le golpeas justo después de que te ataque, ¿vale? Le has esquivado, y pues lo aprovechas y le golpeas, eso es punto débil, ¿vale? Entonces esta armadura está basada en los puntos débiles, que hacen daño extra a golpear ahí. Básicamente, haces más 15% de daño a puntos débiles, como pasiva. Su ultimate, haces una onda expansiva, que revela los puntos débiles de los enemigos, con lo cual todo lo que ataques será punto débil, y además, durante su modo de arcón, cada 2 segundos lanza una de estas ondas expansivas, que revela puntos débiles, haces más 40% de daño a puntos débiles, y aparte más 40% de daño a puntos débiles, cuando asestas un golpe mortal, un golpe mortal no sé exactamente qué es, igual después de matar a un enemigo, tienes 40% extra de daño a puntos débiles, quién sabe. Como aumentos está muy equilibrado, 2 de ataque, 2 de vida y 2 de espíritu. Vamos a por la siguiente, que es la que lleva el principal antagonista macros, bueno, se ve muy al principio del juego, se llama Garraudaz, y mola mucho porque está basada en los críticos. Como base tienes más 5% de probabilidad crítica, su ultimate invoca 3 arcontes para que luchen a tu lado, y durante la furia arconte tienes más 30% de probabilidad crítica, y aparte más 15% de daño crítico, que se irá acumulando por cada enemigo que derrote, es hasta un máximo de más 150, así que una armadura para jugar muy agresivo, como aumentos también es equilibrada, 2 de vida, 2 de daño, 2 de espíritu. Y finalmente, ah no, nos falta la de la cabra todavía, mesa, vamos a verla. Esta de aquí está basada en el daño de veneno, tiene más 10% de probabilidades de infligir veneno, su ultimate, haces una onda a tu alrededor que hace daño de tierra, el daño de tierra puede provocar veneno, además, en modo de arconte tienes más 90% de probabilidades de infligir veneno, y haces más 100% de daño a enemigos envenenados, y tus ataques hacen daño de tierra, como aumentos, tiene 3 de daño, 2 de vida, y 1 de espíritu. Vamos a pasar a la última, que sería esta de aquí, que es muy interesante, de hecho, a mí es de mis favoritas en cuanto a lo que hace, su habilidad de arconte, básicamente en este juego, aparte de tus ataques normales y todo eso, tienes habilidades, y esas habilidades tienen cooldown, pues bien, esta armadura, su pasiva, lo que hace es que el cooldown se recargue un 10% más rápido de esas habilidades, ya sean habilidades de arma, las de escudo o el ataque de polaridad. Cuando haces el ultimate, invocas a 3 guerreros espirituales para que luchen a tu lado, y durante la furia arconte, tus habilidades se recargan un 300% más rápido, y además, cada vez que derrotes a un enemigo con una habilidad de arma, obtienes más 30% de daño, con lo cual, muy interesante si quieres aprovechar bien tus habilidades de arma. Y pues ya está, tíos, hasta aquí, eso es todo, como veis, no es que sean muy variadas las habilidades entre ellas, pero bueno, así es como son las armaduras, muy bonitas estéticamente en general. Ya me diréis, ¿cuál os gusta más a vosotros? ¿Planeáis jugar con alguna de estas? Bueno, ya me lo decís abajo en los comentarios, si queréis, y nada, ya nos vemos en los otros vídeos, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima, hasta luego.